Como si se tratara de una broma de mal gusto, un grupo de 10 padres de familia fueron encadenados y encarcelados por la policía comunitaria de Santa María Hostula, en Aquila, Michoacán, luego de que ellos protestaron por el cierre de una escuela primaria bilingüe en la cofradía. De acuerdo con Sin Embargo, la policía comunitaria ordenó la detención de los padres de familia protestantes de la escuela primaria Benito Juárez 085 el pasado 15 de enero. Medios locales señalaron que los uniformados optaron por encadenar a por lo menos tres padres de familia en la cancha techada de la escuela, esto, como un correctivo por su mala actitud hacia la ley. La voz de Michoacán detalló que el resto de los familiares fueron llevados a la cárcel de la cabecera comunal, donde permanecieron incomunicados y sin que sus familiares les pudieran brindar alimentos o agua durante dos días. Una vez que terminaron esas 48 horas de abuso de poder, los medios locales señalaron que cuatro padres fueron liberados de la cárcel de la cofradía. Las fotografías y videos de los padres encadenados fueron publicadas en redes sociales, hecho por el que miles de usuarios y medios locales exigieron una explicación por parte de las autoridades. Uno de los videos virales mostró el momento en el que una mujer está sentada y encadenada dentro de un cuarto y afirmando que nunca hubo una orden para dañar sus derechos. Estoy así no más por defender mis derechos pero no estaban de acuerdo. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública, SSP, emitió un comunicado en el que afirmó que si hubo un desencuentro, pero que se logró luego de dialogar con los representantes de la comunidad, sin embargo, no detallaron sobre la medida de encadenar a los protestantes. Personal de la policía Michoacán intervino con la población, con respeto a su autonomía indígena, y estableció una mesa de diálogo para conciliar la liberación a las personas que fueron aseguradas por habitantes del lugar. Por otro lado, la institución también señaló que permanecerá la presencia de sus elementos para realizar una constante vigilancia en la zona. La SSP informó que ya se abrió una carpeta de investigación por los hechos. Por su parte, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán, informó que iniciaron una investigación por las acciones de los uniformados al señalar que se violaron los derechos humanos de estos padres encadenados. Arroba Zed Michoacán inició investigación de oficio ante la presunta violación a los derechos humanos de pobladores de la cofradía de Ostula en Aquila que fueron encadenados al oponerse a cierre de escuela. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!